¡Muy buena idea! ¡Siemanes talentos de Deportes de la Programa! Ahora que están los mejores eventos deportivos Retornamos aquí a este hermoso Coliseo Oiga, cuando nosotros iniciamos en el año 2010 No estaba este Coliseo tan hermoso Este Polieportivo del Barrio La Esmeralda Sí, señores, estamos a nombre de Juguemos y Supergiro ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiro? Haga su apuesta, su recarga en Juguemos y Supergiro Su dinero al instante en cualquier parte de Colombia Estamos también a nombre de Supermotor del Cauca Sí, señor, vea, Polieportivo JJAC Urbanización La Esmeralda Junta de Acción Comunal Junta de Acción Comunal, sí, señor Año 2014 al 2016 Trabajamos por su bienestar Estamos a nombre de Supermotor del Cauca Honda, aproveché la gran oportunidad que le da a Supermotor La Honda, recuerde Tenemos grandes promociones Estamos ubicados ahí en la carrera 17, número 7, 75 En el Barrio La Esmeralda, Santa Clara, carrera 9 8N32, teléfono 823, 37, 70 Don Henry Audio Class Pocholo Audio Class Pocholo El mejor sonido para su automóvil Alarmas, luces, lujos y todo lo que usted necesite Accesorios En la calle octava 17, 61 Está Audio Class Pocholo Del amigo Golfio Naranjo Claro que sí, Audio Class Pocholo El mejor sonido para su automóvil Luces, alarmas, accesorios y lujos Le recuerdo que estamos ubicados en la calle octava 17, 61 Teji Sport Todo lo relacionado en cuellos, polos y artículos Teji Sport Cuellos, polos, deportivos Confesionamos En la calle sexta 18, 25 del Barrio La Esmeralda Calle sexta 18, 25 Ahí está Teji Sport Bueno sí señores, estamos también a nombre de autoservicios Que será los países Todo lo que necesite para su hogar Para su despensa Para su negocio En cuenta en autoservicios Que será los países Recuerde que tenemos Tenemos venta de queso y todo lo relacionado En panadería, salsamentaria, obleas Y los exclusivos aliños de la casa Ahora distribuimos Stevian y Noringa Natural Visítenos en la carrera 18, número 630 En el Barrio La Esmeralda Domicilios al 8, 21, 59, 88 Indú Bolsas y Belly Plax Venta de bolsas, plásticas, libros y didácticos Desechables en todos los calibres Calle sexta 18, 36 Barrio La Esmeralda La preciosa Paola Arciniegas Lo espera para atenderlo como usted se lo merece Indú Bolsas y Belly Plax Que está ubicado en la calle sexta 18, 36 Todo en bolsas plásticas Su teléfono en el 8, 21, 0, 2, 79 Ya están los dos conjuntos en el gramado Aquí en el pavimento verde En el tapete verde Del primer colexeo del Barrio La Esmeralda Señor, recuerde que en Pompayán Bolso La Esmeralda Venta por mayoría Está el de toda clase de bolsos Para cada necesidad Tenemos dotaciones y reparación D en general Calle séptima número 18, 80 Teléfono 8, 21, 81, 19 En la ciudad de Pompayán Estamos frente aquí Al polieportivo La Esmeralda Supermoto del Cauca Onda Aproveche las grandes oportunidades Que le da Onda Con promociones de 300 mil Para documentos Estamos ubicados ahí En el barrio Santa Clara Carrea Novena 8 en el 32 Teléfono 8, 23, 37, 70 Muchas gracias para toda la gente Que se comunica con Deporte La programadora De los mejores eventos deportivos Se enfrenta en el equipo Variés Costeños Que estará con Un uniforme de color blanco Y el equipo de los sauces Con uniforme de color azul Claro que sí Don Orlando Solarte Y televidentes Audioclax Audioclax Pocholo Le recuerdo Audioclax Pocholo El mejor sonido Para su automóvil Luces, alarmas, accesorios Y lujos En la calle Calle octava 17, 61 Su carro bien bonito Se ve con Audioclax Pocholo Calle octava 17, 61 El que mejor le confecciona Su ropa deportiva Es Tequi Sport Todo lo relacionado En cuellos polo Y artículos deportivos Confeccionamos ropa deportiva Para colegios Para damas, caballeros y niños Calle sexta A 18, 25 En el barrio La Esmeralda Está Tequi Sport Sí señores Entonces a lo que vinimos A esta gran finalísima La coqueta ahí en el centro Va para allá Va para acá Y en sus pantallas De izquierda a derecha Con un uniforme de color azul El equipo de los sauces Y en sus pantallas De izquierda a derecha El equipo de María Escosteño Y con ustedes El mejor el lírico El poeta Henry Alberto Sánchez Amigos televidentes Se inició La final de este futbolito Aquí en el barrio La Esmeralda Se va a cobrar Tiro de esquina Ya se cobra por intermedio Este conjunto azul Por intermedio Ramiro Ordóñez Que no llega a la marca Un hombre que salía Marcando era Wilder Hoyos Y la pelota que se va Al saque de banda Acostado Oriental Son las primeras de cambio En la etapa inicial Y esto va a estar De ida y vuelta Se fue Chao Raudo Ligera Ya venía metiéndole Tremendo zapatazo Este jugador Número 2 Wilder Hoyos La pelota se pierde Al saque de portería Sí señores El equipo de María Escosteño Estará en los tres palos Pequeño Leonardo Jiménez Con el número 3 Wilder Hoyos Con el número 2 Número 4 Duván Flores Con el número 10 Diego Ortiz El popular abuelo Y con el número 12 César Marín Mientras que el equipo De los sauces Con el número 11 Fabián pasa ahí Detrás de esos tres palos Con el número 18 Johnny Jaramillo Número 10 Ramiro Ordóñez El popular Cheo Número 3 Frey García Y con el número 8 Jair el popular Vargas El que mejor le confecciona Su ropa deportiva Este Giesport La pelota va por allá Por el corredor izquierdo Viene saliendo Con varón dominado Te Giesport Que queda en la calle Sexta 18-25 Un hombre que la lucha La guapea la tiene Con tesón Con berraquera Este número 18 Claro que sí Johnny Jaramillo Que se fue Chao Raudo Mire cómo le gana Diego Ortiz La lucha La pelea El conjunto azul Por allá Por el carril derecho Bien salía El Cheo Este número 11 Este jugador Carlitos Moreno Que se viene pegándole Pega, 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 pega Pega, pega En la humanidad Del jugador Johnny Jaramillo Y la pelota que se va Al saque de portería Son las primeras de cambio Somos Canal Deporte B Para el mundo entero Sí señor Dos referentes En el equipo de Varíais Costeño Este número 11 Carlitos Carlitos Moreno El popular Chayo Y mientras tanto El número 10 Diego Ortiz El abuelo Por parte del equipo De Varíais Costeño Sí señoras Sí señores Se va a cobrar Por allá por el carril izquierdo Viene cobrando Balón dividido Se viene Amaga, amaga, amaga Hace una finta Chao, chao Diego Ortiz Que se va Que le pega ese balón Pierna izquierda Y ese balón que pasa Saludando el vertical derecho De la valla Que defiende El Fabián Pax Es el hombre que está defendiendo Ahí la portería sur Del conjunto Los auses Que viene saliendo Con balón dominado Viene tocando ese balón Para que llegue Ramiro Ordóñez Que la tiene Que la contiene Que la sostiene Que la entretiene Amaga, lo invita a la marca Como el toro Invita al torero Ahí está Entra en la charla En el diálogo Bien ponía la marca Este Carlitos Moreno La lucha La pelea La guapea Cambia de frente Por allá Por el carril izquierdo Amaga Separa el balón Retrasa Tres cuárticos de cancha Un hombre que viene Caminando la cancha Levanta el balón Aéreo 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 Para que vaya Para que vaya Ramiro Ordóñez Este jugador Diego Ortiz Que llega empujando Pone el antebrazo Y ahí falta 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 Ir a Indubolsas Y Beliplax Indubolsas Y Beliplax Que queda en la calle Se está 1836 Recordemos A todos los televidentes El número 28 Johnny Jaramillo Número Nos habían dado El número 18 Es el número 28 Johnny Jaramillo Referentes en el equipo De los Sauces Tenemos a este jugador Número 10 Ramiro Ordóñez El hombre de las ideas El hombre que trata De dar retenencia A ese balón En el medio campo Y tratar de llevarlo A los costados Porque eso trata De futbolito Dos cosas Saber hacer buenas Triangulaciones Y por los costados Y sobre todo Alguien que sepa Darle con potencia Allá a la portería Cero para el equipo De los Sauces Cero para el equipo Varíez Costeño Viene atacando bien Del Chacho El Chacho Moreno Toca cortico Deca para que llegue Diego Ortiz Que cambia de frente Que distribuye el juego Por allá Se le juega Se le juega No deja que se vaya Viene recuperando el balón Desde zona de volantes Ahí está Levanta labroso Busca con quien asociarse Más hacia atrás Para que llegue otra vez Leonardo Él se llama Leonardo Su apellido Jiménez Que la mete a ras de piso Que toca cortico Ojo que ataca el blanco Ataca el blanco Ataca el blanco Por intermedio de Diego Ortiz Bien salía Rechazando Fabián Paz Dividido ese balón Y hay que ir Hay que ir Hay que ir a audio Claspo Cholo El mejor sonido Para su automóvil Luces, alarmas, accesorios En la calle Octava 1761 Estamos mandando votos De recuperación Al amigo Golfio Que prende televisores Golfio Naranjo Usted prende televisores En audio Claspo Cholo El mejor sonido Para su automóvil Calle Octava 1761 Señor El equipo de los sauces Sabe que la marca personal Hay que hacérsela A este jugador El abuelo Porque es un hombre Que sabe manejar Su pie en izquierda Sobre todo Sabe atraer marcas Para dejar libres A sus compañeros Por los costados Recuerda que estamos a nombre Supermoto del Cauca Onda Recuerde Supermoto del Cauca Onda Aproveche todas las grandes Oportunidades que le da Onda Estamos ubicados ahí En la carrera 17 Número 775 En el barrio La Esmeralda Y en el barrio Santa Clara Carrera 9 8N32 Hay un hombre tendido En el tapete verde Efectivamente del polideportivo Del barrio La Esmeralda Indubolsas Ibeli Plax Venta de bolsas plásticas Libros y didácticos Desechables en todos los calibres Calle Sexta 1836 Cuando piense en bolsas plásticas Piense en Indubolsas Deme el jingle Indubolsas 821-0279 El útil se está moviendo Por acá por el costado izquierdo Viene parándose en el balón Diego Ortiz Que la tiene Que la contiene La mete a ras de piso frontal Pero sale rechazando El conjunto blanco Vuelve Ortiz Ortiz que la tiene Que la contiene Invita a la marca Tuca cortico Miren como se auto habilita Desca para que llegue Efectivamente entonces Este jugador Número 8 Yair Vargas Queda flotando el balón Y se pierde a la última raya Si señor Porque le salió un balón Demasiado largo A Freddy García Porque por el otro costado Estaba Cheo esperando Ese balón Libre de marca Pero le dio un puntazo Tan fuerte Que no pudo recesionar Cheo Ese balón Recuerda que estamos A nombre de Juguemos Y Superkiro Para que Kiro Cuando tenemos Superkiro Haga su apuesta Su recarga En Juguemos Y Superkiro Autoservicio Que será los paisas Todo lo que necesita Para su hogar Para su expensa Para su negocio Le encuentra Autoservicio Que será los paisas Carrera 18 Número 630 Aquí en el corazón Del barrio Viene ganando Freddy García Ataque el azul Ataque el azul Freddy García Que se asociaba Con Ramiro Orduñez Que le pega ese balón Y pasa saludando El vertical izquierdo De la valla Que defiende Leonardo El pintoresco Jiménez Señor Es uno de los populares Pitufos Que hay aquí en la suepo Uno de los buenos defensas Que está en esto El futbolito Para toda la gente Que nos llama 317 870 2687 Le cuento Que estamos en la gran finalísima De este torneo 30 horas Desde el día de ayer Que empezó A las 12 del 10 Se está finalizando Con estos dos equipos Fabián Vargas Que la mete ahí Sale con balón dominado Este jugador Carlitos Moreno Ahí está Carlitos Toca cortico Balón dividido Para que salga Con balón dominado Entonces ahí viene Tocando el balón Efectivamente Viene tocando Deca para su número 10 El es Diego Ortiz Y hay una falta Falta, falta Falta ir Audio Class Pocholo Audio Class Su carro bien bonito Que tenga un sonido Bien hermoso Y un sonido potente Bien potente Con Audio Class Pocholo Pocholo El mejor sonido Para su automóvil Luces, alarmas Accesorios Y lujos Calle Octava 1761 Aquí en el barrio Class Pocholo Un saludo para el amigo Gulfio Naranjo Le cuento que están Llamándole la atención A tanto a Cheo Como al popular Chayo Oiga, mucha gente Se ha hecho presente En esta gran final Queremos saludar Está cerca de Porte B Don Oscar Sánchez Él es el presidente De la CUD Recuerda que nosotros Estuvimos transmitiendo Un evento de la CUD Un saludo para Don Oscar Sánchez Cero para el equipo De los sauces Cero para el equipo De variés costeño Oscar Sánchez Es el hombre Que le pone las ideas Allá a ese sindicato De la CUD A toda esa gente Que trabaja Que elabora En la CUD Ya se va En pro del trabajo En beneficio del trabajador El útil se está moviendo Viene poniendo la pierna Efectivamente Yair Vargas Que viene caminando Que viene saliendo Con balón dominado Toca cortico Deca para que llegue Haciendo parea Haciendo pantalla Pero viene sale Diego Ortiz Sale rechazando Ataca el blanco Variedades el costeño Pero vuelve y recupera Este 28 Johnny Jaramillo Que toca corto Que deca para que llegue Ramiro Ordóñez Amaga Amaga Hace una finta Y hay falta 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 Ir a Teji Sport Todo lo relacionado En cuellos polos Y artículos deportivos Confesionamos ropa deportiva Para colegios Para caballeros y niños Calle Sexta 18-25 En el barrio La Esmeralda Está Teji Sport Señoras y señores Estamos llegando Al minuto 8 Minuto 8 De la primera parte Posesión del balón Por parte del equipo De Los Sauces Pero quien trata De contragolpear Desde la parte de arriba Ganando un balón Sobre todo con el hombre Que sabe manejar El popular Diego Ortiz El abuelo Por parte del equipo De Variedades Costeño La lucha La guapea César Marín Por allá Por el costado izquierdo Viene poniendo la pierna Este número 8 Salía largo Largo Bien Salía Leonardo Jiménez Sale rechazando Por allá Por el flanco izquierdo Llega Carlitos Moreno Que toca Toca Deja cortico Para que llegue Asociándose con César Marín Otra vez para Marín Otra vez para Moreno Mire como se inventa Una piola Un yo-yo Viene saliendo Con balón dominado Le pega al marco Este jugador Diego Ortiz Y la pelota Que se pasea Por todo el borde Del área De la valla Que defiende Fabián Paz Señor recuerde Que estamos a nombre En Popayán Bolso La esmeralda Vental por mayor Y tal de toda clase De bolsos Para cada necesidad Tenemos dotación Y reparación en general Calle séptima Número 18 80 Teléfono 821 81 19 Al polieportivo Los bolsos La esmeralda Viene saliendo Con balón dominado Efectivamente Jair Vargas Que la mete Frontal Frontal A nadie se la metió Jair Vargas Pero viene saliendo Carlitos Moreno Por acá por el flanco Y de derecho Toca cortico Deja para que llegue Efectivamente César Marín Que la tiene Que la contiene Se asocia muy bien Con este jugador Diego Ortiz Que la mete Larga A ver si se encuentra Con Moreno Dejen jugar al Moreno Y la pelota pegaba En Fabián Paz Y se fue al tiro de esquina El segundo tiro de esquina Del partido El primero que cobra El equipo de variedades costeño Dubán Flores Que abre la cancha Que abre para su Diego Ortiz Ahí está Separa en el balón Levanta la cabeza Un hombre que llegaba Lo invita Lo invita Mire como sale Diego Ortiz Con balón dominado Raudo ligero Para que llegue Dubán Flores Ese balón que llegaba Para Carlitos Moreno Que le pega con tres dedos Y la pelota se pierde A la última raya Señores Es el peligro Que sale por el costado Siempre por parte De los pies de Diego Ortiz El popular abuelo Porque él es el que acostumbra A traer la marca De los hombres Y buscar siempre A Chayo por acá Por el costado derecho Una falta que favorece Al equipo De variedades costeños Estamos a nombre De Juguem y Superkiro Para que Kiro Cuando tenemos Superkiro Haga su apuesta Su recarga En Juguemos Y Superkiro Su dinero al instante En cualquier parte de Colombia Indú Bolsas Indú Bolsas y Beliplax Indú Bolsas y Beliplax Venta de bolsas plásticas Libros y didácticos Desechables en todas las calibres Calle Sexta 1836 Barrio La Esmeralda Teléfono 821-079 Belutil va a aéreo Bien Carlitos Moreno Golpe de cabeza Con el parietal Derecho a la banda Saque de banda Costado Occidental Si señor Recuerde que estamos A nombre de Supermotor Del Cauca Onda Aprovecha la gran oportunidad Que le da Onda Promoción durante todo este mes Y el mes de septiembre Carrera 17 Número 775 En el barrio La Esmeralda Estamos también ubicados En la calle Cuarta Número 1813 Teléfono 831-5747 Autoservicios Que será Paisa Todo lo que necesita Para su hogar Para su despensa Lo encuentra en auto Que será Los Paisa Carrera 18 Número 630 Aquí en el corazón Del barrio La Esmeralda Palón en la bomba central Separa el hombre De la ciudad Diego Ortiz Que viene caminando Amaga, amaga Engancha hacia adentro Se quería asociar Con Carlitos Moreno No se entendió Se entiende más Capriles con Maduro Y la pelota que se va Al saque de banda Sencillamente porque Hay que tener La misma velocidad mental Que tiene el popular abuelo Porque cuando él levanta La cabeza Sus dos compañeros Están en la marca Mire lo que hace Carlos Moreno Quiere engañar Con la punta De su botín derecho Y se pierde Saludando el vertical izquierdo De la valla Que defiende Fabián Payas Acá al conjunto Los sauces Pero viene anteponiéndose A la marca Dubán Flores Que viene caminando la cancha En su propio feudo En su propio terreno Cambia de frente Abre por el flanjo Derecho para este muchacho Que se llama efectivamente Diego Ortiz Que cambia otra vez Otra vez para el jugador Dubán Flores Que viene tocando Arras de piso La mete ahí al borde Del área Pero sale con balón Dominado El conjunto Los sauces Por intermedio De Freddy García Se le fue al saque De banda Sí señor Esta es la gran finalísima De este torneo 30 horas Ahora le cuento De los últimos 4 minutos La posesión del balón Por parte del equipo De Variedades Costeño Por hombres que saben manejar Que tratan de hacer sociedades Y sobre todo Hacer buenas triangulaciones Pero se defiende bien Desde la parte de atrás El equipo de los sauces Del fondo Dubán Flores Que viene caminando La cancha Que abre para Moreno Que toca, toca, toca En su propio feudo Toca el conjunto El costeño Variedades Ahí está con la pelota Vuelve con Dubán Flores Cambia de frente Toca cortico Para que se asocie Con Leonardo Jiménez Que viene saliendo Desde su propia área Tuca para que llegue Efectivamente César Marín Que se fue echado largo Para que llegue Dubán Flores Que le pega Ahí en el borde del área No alcanza a llegar Efectivamente este Diego Ortiz Sale rechazando Muy bien el conjunto Los sauces Y la pelota que se va Al saque de banda Venta de bolsas plásticas Libros didácticos Desechables En todos los calibres Calle Sexta 1836 En el barrio La Esmeralda Su teléfono es El 821-0279 Indubolsa Sibeli Plus Sí señor Ya la primera tarjeta Amarilla del partido La primera tarjeta Para Johnny Jaramillo Marcado con el número 28 Audioclass Pocholo Audioclass Pocholo El mejor sonido Para su automóvil Alarma, luces, accesorios Y lujos Le tenemos en la calle Octava 1761 En el barrio La Esmeralda Está Audioclass Pocholo Para que su carro Tenga un sonido Bien bonito Con buena nitidez Audioclass Pocholo Calle Octava 1761 Bien por los jueces Los jueces de este partido Porque están tratando De evitar de pronto Algunos roces fuertes Por parte de los jugadores Hoy vamos a ver Alguna falta ya A favor del equipo De variedades Costeño Recuerden Estamos a nombre De En Popayán Bolsos De La Esmeralda Vental Por mayoría De toda clase De bolsos Para cada necesidad Tenemos dotación y reparación En general Calle Séptima Número 1880 Teléfono 821 81-19 En la ciudad de Popayán Frente al Polideportivo La Esmeralda Tequi Espor Lo relacionado En Cuellos Polos y Artículos El balón aéreo Aéreo Tequi Espor Que queda en la calle Sexta 18-25 Del barrio La Esmeralda Viene sacando El conjunto azul El conjunto Los auses Viene metiéndole Ya por intermedio Del jugador Ramiro Ordóñez Que la mete abierta Muy abierta Pero llegaba Carlitos Moreno Que se asocia Con Leonardo Jiménez Que la mete larga Sale rechazando Tranquilo Este número 28 Es Johnny Jaramillo Que se asocia Con Fabián Paz Desde el fondo La mete Y la pelota Que se va al saque De banda Costado Oriental Mire que cuando hay Esa presión Por parte de los jugadores Del equipo De Variedades Costeño Obligan a que se equivocan Los jugadores Del equipo de los auses Porque cuando levantan La cabeza Todos los jugadores Están marcados Que tienen que hacer Tirar ese balón Para un costado Cero para el equipo De los auses Cero para el equipo Variedades Costeño Viene saliendo Entonces Jair Vargas Que amaga Viene perdiendo el balón Con este número 4 Dubán Flores De variedades El Colseño La pelota que se va Al saque De banda Ya cobró a riesgo Viene saliendo El conjunto Los auses Por intermedio De Ramiro Ordóñez Que la tiene Que la contiene Que la sostiene Que se para el balón Que amaga Que hace una finta Que engancha hacia adentro Un hombre que hostiga Que molesta Era este Dubán Flores Pero viene saliendo Otra vez Viene pegándole Con todo Jair Vargas Desde ahí De la media luna Y la pelota Que se pierde La última raya Señor Este es el jugador Sorpresa En la parte de arriba Este jugador Demarcado con el número 8 Jair Vargas Porque el hombre Siempre se queda Sin marca Porque los jugadores Del equipo De variedades Costeño Piensan Que no hay ningún hombre En la parte de atrás Los toman a contrapié Y se salva del primero El equipo De variedades Costeño Cero para variedades Cero para el equipo Los auses Se prepara para sacar Entonces Vamos a ver Ya viene tocando Cortico Viene saliendo El conjunto Los auses Por intermedio De su número 28 Johnny Jaramillo Que la toca Que deja para que Freddy García Más hacia atrás Que salga con balón Dominado Este jugador Jair Vargas Más abierta para ver Si llega Freddy García Que engancha Pierde el balón Con el número 12 Él es César Marín Que la tiene Que da media vuelta Que gira sobre su eje Que toca con Carlos Moreno Y otra vez con Carlos Moreno Deja para Jair Marín Bien salía Rechazando Ataca en contraataque En contragolpe El conjunto Los auses Venía poniendo la pierna Diego Ortiz Vuelve y gana Desde el fondo Jair Vargas Deja para que llegue Metiéndole Ramiro Ordóñez Otra vez atacando Con todo ese balón Que se pasea Freddy García Que la mete Y se salva Se salva El costeño Si señor Por ese balón Que llega por acá Por este costado Este número 3 Freddy García Es el otro hombre Sorpresa En la parte de arriba El hombre Le da con su empegne Interno Y por poco Llega el primero Para el equipo Oiga y entonces Este hombre Alfredo Sánchez Chata Chacharra ¿Verdad? Chatarra El hombre Que es fuerte En este equipo De Vargas Costeño Cero para Vargas Cero para el equipo El hombre Juga mi superquiro Para que quiro Cuando tenemos Superquiro Somos deporte De la programadora De los mejores Eventos deportivos Freddy García Que viene saliendo Emaga 1 Emaga 2 Le pega Al marco Ese balón Que pasa Saludando el vertical Izquierdo De la valla Que defiende Vargas El costeño En este caso Leonardo Jiménez Que ya la mete Por elevación Llega para Carlitos Moreno Que se quiere meter En medio de un hombre Un hombre que ponía La marca Era Ramiro Ordóñez Y ahí falta 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 ir a Indubolsas Y Beliplax Venta de bolsas Plásticas Libros y didácticos Desechables En todos los calibres Calle Sexta 1836 Teléfono 821 0279 Indubolsas Iberiplas En la calle Sexta 1836 Ataque el blanco Mientras que el equipo De Variez Trata de tocar De triangular De ir por los costados El equipo De los sauces Abren Le dejan un camino Espedito A dos jugadores Que le dan Con fuerza y potencia Como es Freddy García Con el número 3 O Jair Vargas Con el número 8 Buscando la media distancia Ataca Frair Vargas Por el conjunto De los sauces Bien sale Leonardo Jiménez Sale rechazando Ese balón Viene caminando La cancha Ramiro Ordóñez Más hacia atrás En su propio feudo Deca para que llegue Jaramillo Jaramillo que toca Para Fabián Paz Este que abre la cancha Que deja para su número 12 Claro que sí Él es efectivamente Entonces Valencia Viene tocando Toca, toca, toca Atravesando la frontera La mete frontal Pero sale rechazando El jugador Diego Ortiz Que la mete para Carlitos Moreno Le anticipan a la marca Y viene ganando Este jugador Johnny Jaramillo Una sencilla razón Porque no acompañan Desde la parte de atrás Por parte del equipo De variedades Porque son muy precavidos Porque no quieren dejar En la parte de arriba A estos dos hombres Rápidos que tiene el equipo Y es la segunda Tarqueta amarilla Del partido Y es para el número 8 Alfredo Sánchez Tarqueta amarilla Por parte del equipo De variedades Corteño 1 1 Tarqueta amarilla Para los sauces Techie Sport Todo lo relacionado En Cuellos Polo Artículos deportivos Confesionamos ropa deportiva Para colegios Para damas Caballeros y niños Techie Sport Que queda en la calle Sexta 18-25 Viene saliendo Con balón dominado Ramiro Ordóñez Si señor Llegamos al minuto 18 Minuto 18 De la primera parte Cero para los sauces Cero para variedades Viene saliendo Carlitos Moreno Atravesando la frontera Toca corto Para ver que se va Chao, chao Alberto Sánchez Ahí está Alfredo Sánchez Se le fue muy largo Alfredo Sánchez La pelota se pierde La última raya Techie Sport Todo lo relacionado En Cuellos Polo Y Artículos deportivos Confesionamos ropa deportiva Para colegios Para damas Caballeros y niños Techie Sport Calle Sexta 18-25 Del amigo Carlos Camayo Ahí el número 3-11 72-90 7-56 Si señor Hubo un cambio Uno de los Clientes de aquí Deportes ¡Uy! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol de Johnny! De Johnny Jaramillo Casaca 28 Baina Anida Fondo de la red Y esto se coloca Amigos televidentes Uno por cero Uno los Auxes Cero el costeño Y señor Mire lo que es la cosa Cuando usted se cae la puerta Y entra directamente Es un indirecto Y no vale Pero al alcanzar a tocar Este hombre Con el número 28 Johnny Jaramillo Quedó estacionado Jiménez Para que llegara el primero Ahora el que se había salvado Era el equipo De María del Costeño Cuando estamos entrando Al último minuto En tiempo oficial De esta primera parte Audio Class Audio Class Pocholo El mejor sonido Para su automóvil Y sonido Alarmas De accesorios y lujos Audio Class Pocholo Calle Octava 17-61 Se va a cobrar Tiro libre Por allá Por el corredor derecho En territorio De los Auxes Señores Estamos a nombre Autoservicios Que será los paisas Recuerden que todo lo que necesita Para su hogar Para su expensa Para su negocio En cuarta Autoservicios Que será los paisas Estamos ubicados En la carrera 18-630 A domicilio Salo 8-21-59-88 Oiga un saludo Para toda la gente De ahí Que elabora En autoservicios Que será los paisas Viene saliendo Con balón dominado Este número 10 Él es Diego Ortiz Que la mete larga larga A ver si buscaba Al jugador Davinson Navia No se encuentra con Davinson La pelota Que se pierde La última raya Indubolsa Siberi Plax Teléfono O mejor En la calle Se está 18-36 Y el juez central Dice que el primer tiempo Ya terminó Señoras y señores Termina la primera parte Minuto 18 Si hacemos una radiografía De este primer tiempo A malos talentos De deporte Quiero contarles Quien le daba posesión Ese balón En los últimos 10 minutos Era el equipo De variedades Costeños Para el que supo aprovechar La sorpresa La oportunidad Que le regaló este balón Que sale Desde la portería Fue el equipo De los Auses Uno para los Auses Cero para el equipo Varíez Costeño Claro que sí Le recuerdo Que estamos a nombre De Indubolsas Venta de bolsas Venta de bolsas Plásticas Libros Y didácticos Desechables En todos los calibres Calle Se está 18-36 De la preciosa Paola Arciniegas Claro que sí Ya lo atiende Ahí en Indubolsas Y Beli Plas Amigos televidentes De Deporte B Les recuerdo Que hoy estamos A nombre de Audio Clax Pocholo Audio Clax Pocholo El mejor sonido Para su automóvil Luces, alarmas Y accesorios Y lujos Calle Octava 17-61 Audio Clax Pocholo En el barrio La Esmeralda Sí señor Un primer tiempo Digno de dos equipos Que llegaron A esta gran final El equipo de los Sauces Un equipo Que sabe sorprender Un equipo Que sabe aprovechar Las oportunidades Que le ha brindado El equipo Barriades Costeño Con una sorpresa Balón que sale Desde la portería Lo toma bien Este jugador Demarcado Con el número 28 Johnny Para que llegue El primero Somos Deporte De la programadora De lo mejor Excelente Deporado Pausa comercial Y ya retornamos